Hola Igor, ¿cómo estás? Hola Roberto, un gran saludo Tuvo que llegar la pandemia La cuarentena Para que por fin Podamos Bueno, compartir contigo Con tu iniciativa Y bueno, realmente te felicito Por todo lo que has venido haciendo Y por la calidad de las entrevistas Esperemos que esta también esté a la altura de las anteriores Gracias, gracias Mira, y de verdad que Esperar que haya ocurrido esto a nivel global Para reunirnos A pesar de que vivimos en la misma ciudad Incluso relativamente cerca Y con tantos amigos en común Es difícil, ¿no? Coincidir Sí, definitivamente Esto va a cambiar muchas cosas Yo creo que Al menos yo, una de las cosas que he hecho Es tratar de llamar a amigos Abandonados, ¿no? Amigos con los cuales tal vez Uno no ha frecuentado mucho Y bueno, nada, yo creo que ha servido Para acercarnos mucho más A pesar de la distancia Mira, y no solamente la distancia Sino el tiempo Porque tú y yo Nos conocemos Desde, desde No era ni siquiera juventud Desde niñez prácticamente, ¿no? Sí, claro, claro ¿Cómo no recordar aquellos Aquellos buenos tiempos, ¿no? Con tu papá Con papá, etcétera Entonces, bueno, yo creo que Estoy muy contento, Roberto Realmente De estar en este espacio contigo Este, que haya un interés Por los temas que uno maneja Y estoy muy contento Por esta iniciativa Repito, que tú has venido haciendo Y que la has hecho Con muy buena calidad De verdad, verdad que sí Mira, tú nos vas a tratar Un tema que es sumamente interesante, ¿no? No voy a adelantar de qué se trata Porque vas a ser tú El que lo vas a decir Pero antes de eso Yo quisiera que nos hicieras Una breve referencia De tus antecedentes académicos ¿Cuáles son los estudios Que tú has cursado Y en esos emprendimientos Y en esos proyectos De los cuales divulgas Esos conocimientos A su vez que obtuviste En esos estudios Digamos, de nivel superior Sí Entonces, Roberto Bueno, yo soy abogado Por deformación ¿No? Este Pero cuando yo Yo estudié la carrera de Derecho Yo no sé si yo quería ser abogado Yo quería ser economista Por la vez quería ser ingeniero en sistemas Pero además quería ser Quería estudiar Bueno, estudios internacionales Entonces, bueno Todo eso al final Terminé estudiando Derecho Pero nunca dejé De perseguir lo que a mí me gustaba Que era el tema De la negociación El tema De generar acuerdos Y distintamente Del ámbito público Privado O si fuese De negociaciones A nivel nacional O internacional Eso es lo que a mí me gustaba Resulta que me gradué De abogado En la Universidad de Santa María En el año 97 Y bueno Las cosas me llevaron A hacer Tres posgrados a la vez En un momento determinado Es decir Apenas me gradué Me salió la oportunidad De hacer un posgrado En negociaciones económicas Me salió Me salió la oportunidad También de hacer Un diplomado En política comercial Y negociaciones económicas Y yo no sé Y de locura En las noches Me puse a hacer Un posgrado En Derecho En Marítimo Internacional Resulta y acontece Que esa Bueno Esa curiosidad Que yo tenía Por los temas Internacionales Por cómo se construyen Los consensos Cómo se construyen Esas negociaciones Bueno Me llevó a mí En un momento Determinado A A inscribirme En un curso En la Universidad de Harvard Sobre negociación En temas de negociación Con Roger Fisher Roger Fisher Es el fundador Del modelo de negociación De la Universidad de Harvard Es junto con William Ury Howard Reif Fueron los grandes Fundadores De ese programa De negociación De la Universidad de Harvard Que hoy en día Esa metodología Es como La metodología No solamente De cabecera Sino también Que es la metodología Que se usa Para desarrollar Nuevas ideas O nuevas formas De analizar Y abordar Las negociaciones Es así entonces Como bueno Hago Participo En este modelo De negociación De la Universidad de Harvard Posteriormente Tuve la oportunidad De estar vinculado A PDVSA La Gerencia De Asuntos Internacionales Me voy a trabajar A Suiza Ginebra En temas De construcción De consenso Como asesor externo De la misión permanente Entre las Naciones Unidas Y es allí En ese ambiente De construcción De consenso Etcétera Donde empiezo A ver Cómo Cómo esa pasión O ese interés De los temas duros De económicos De estos temas duros Sobre multilaterales Cómo entonces El conocimiento De la herramienta De negociación Si hacían falta Pues así entonces Bueno con el tiempo Tuve la oportunidad De incluso Participar En los procesos De formación De los mediadores De la OMPI En el mundo De la propiedad intelectual Y bueno Posteriormente He venido Todo el tiempo Muy metido En estos temas Y actualmente Estamos muy metidos En temas de negociación En asesorías A empresas Para la construcción De consenso Y algo muy importante En la necesidad De analizar el entorno Y cómo negociar Con el entorno Una gran realidad Que pasa en Venezuela Y es que Lo que hace 20 años O 30 años Era muy fácil Para una empresa Como por ejemplo Sacar un tubo De servicio De su empresa Para tirarlo Tal vez A un A un río Donde solamente Necesitabas el permiso De una alcaldía Hoy es una cosa Muy compleja Un día Necesitas No solamente El permiso De la alcaldía Sino que necesitas El permiso Del Del INSACEL Necesitas Necesitas que El comité De seguridad Y higiene También te lo apruebe Tal vez necesitas Que el sindicato También Necesitas Que el consejo Comunal Te lo apruebe Es mucho más complejo Y si tú no tienes La capacidad De relacionarte Con ese entorno De generar acuerdos Con ese entorno Va a ser muy difícil Que la continuidad Operativa De las empresas Bueno Se mantenga Toda esta experiencia Hoy en día La tenemos Una firma Que se llama Agricom En el cual Estamos allí Apostando a Venezuela Nos ayudando A levantar capital De inversión Capital de riesgo Para ayudar A las empresas A levantar todo esto Pero también Levantar el capital Para seguir adelante Pero también La necesidad De negociar Con el entorno De hacer que realmente Entiendan De que si no hay Un abordaje estratégico De las negociaciones Puertas adentro Y puertas afuera Va a ser muy difícil Que se garantice La continuidad Operativa Mira Cuando las personas Oyen la expresión De negociación Por supuesto Te puedes venir A la idea A la mente Esos momentos Desde Mira Comprar algo Comprar pan Comprar papa Hasta incluso Negociaciones de rehenes Negociaciones de contenido Político Negociaciones De la paz Incluso De situaciones Post-conflicto En estados Digamos Que han estado Asumidos En encuentros Bélicos Muy graves Y vemos Que hay fórmulas Y hay fórmulas Digamos Estudiadas Que van más allá Del día a día Que te dicen Bueno La fórmula Ganar-ganar Si yo gano Y tú pierdes O los dos ganamos O sea Me imagino Que todo ese Concepto Digamos Muy empírico De lo que es Negociación Se lleva Al estudio Sistemático Y científico Y eso es lo que Ustedes estudian Cuéntanos más o menos En qué consisten Esos modelos O esos sistemas Que ustedes han Estudiado El modelo de negociación De la Universidad De Harvard Habla de que hay Un conjunto De principios Que están presentes En toda negociación Sea En una negociación Política Sea una negociación Para comprar Tu apartamento Sea una negociación Para comprar Una obra de arte Lo que sea Y que esos elementos Si tú los tomas En cuenta Te van a ser Para tres cosas Para preparar Cualquier negociación Para diagnosticar En tiempo real Qué está sucediendo En esa negociación Y dónde está Surgiendo el problema Para poder Rectificar Y poder llevarla A buen rumbo Y finalmente Para evaluar Si tu negociación Ha sido exitosa O no ha sido ¿Cuáles son estos elementos? Lo primero que tenemos Que decir Que una negociación Para que sea exitosa Tiene que ser mejor Que tu mejor alternativa De tu acuerdo Es decir Tiene que ser mejor Que tu plan B Entonces Si yo voy a negociar Yo tengo que tener alternativas Porque además Si yo no tengo alternativas Estoy dependiendo de ti Roberto Estoy dependiendo De lo que tú digas Porque no tengo un plan B Además no tengo Un actor de comparación Si yo quiero comprar Un apartamento Y te estoy comprando Tu apartamento Oye Yo lo que debería Es preguntarme Bueno ¿Qué otros apartamentos hay? Este Ver si realmente Esos otros apartamentos Me satisfacen mucho más Y si el negocio Como tal Es mucho mejor Que el negocio Que estoy haciendo contigo Ahora Si esas alternativas No garantizan La satisfacción De mis intereses Y si esas alternativas No son mejores Que las propuestas Que tú me estás generando Entonces Acuerdo contigo Contra yo Senso Si lo que los otros Me están ofreciendo Es mucho mejor Que tú Y me satisfacen Mucho más Que lo que tú Me estás ofreciendo Te digo a ti Roberto Muchísimas gracias No voy a seguir Negociando contigo Porque tengo Una alternativa Que es mucho mejor Que las opciones Que tú y yo Estamos generando Y aquí hay un tema Muy importante Yo sé que alguien Estará escuchando En este momento Y te dice No, bueno Pero eso es una verdad Pero grullo Sí, pero lo que pasa Es que es una verdad Pero grullo Pero aquí a veces Es muy difícil Ejecutar Porque cuando sentamos A negociar Queremos que negociar El sinónimo De una negociación Es llegar a un acuerdo Y eso no es así Yo negocio Es para satisfacer Intereses Yo no negocio Para llegar a acuerdos ¿Qué significa esto? Que el acuerdo No es el fin Por el cual yo negocio El acuerdo Es el medio Para satisfacer El verdadero fin Que son los intereses Ahora Paso a otro tema Importante Una negociación Para que sea eficiente Es que Satisfacer los intereses De las partes Tus intereses Y mis intereses Si una negociación No Satisface Mis intereses La gran pregunta Que yo tengo que hacerme ¿Realmente estoy frente A un acuerdo eficiente? ¿Estoy frente a un buen acuerdo? ¿Frente a un acuerdo efectuoso? La respuesta es no Pero aquí hay algo Muy importante Yo tengo que conocer Cuáles son tus intereses Más allá de la posición Más allá de lo que tú Simplemente dices querer Conocer cuáles son Tus motivaciones Cuáles son las razones Por las cuales pides Lo que pides Por las cuales te estás Sentando conmigo Y ver cómo yo busco Generar opciones Propuestas que satisfagan Tus intereses Porque si voy a llegar A un acuerdo El acuerdo es contigo Roberto El acuerdo es entre dos El acuerdo no es Un espejo Donde yo me estoy mirando A mí mismo El acuerdo es con otra persona Entonces yo debo tener en cuenta De que un acuerdo Para que sea eficiente Debo satisfacer No solamente mis intereses Sino también los intereses De mi contraparte Y no afectar Los intereses de terceros ¿Por qué no afectar Los intereses de terceros? Porque si yo afecto Los intereses de terceros Roberto Lo que puede terminar pasando Es que esos terceros Ignorados Excluidos De nuestro proceso De negociación Bueno, es tan sencillo Como que puedan convertirse En un obstáculo Para que podamos Tú y yo Ejecutar el acuerdo Al cual llegamos Entonces Un acuerdo será eficiente Si es mejor que la alternativa De cada una de las partes Será mejor En tanto y en cuanto Satisfargan los intereses De cada una de las partes Pero a la vez Para que ese acuerdo Sea eficiente Tiene que generarse Muchas opciones Es decir Una gran cantidad de opciones Que satisfagan La mayor cantidad de intereses Tanto tuyos Como míos Mientras más opciones Yo pueda generar Y mientras Esas opciones Pueden satisfacer Mucho más No solamente Mi interés Sino también Tus intereses Tú tendrás Mayor posibilidad De querer Quedarte sentado Negociando conmigo Entonces Una de las cosas Que tenemos que hacer Antes de sentarnos A negociar Es pensar ¿Cuál es ese gran Abanito de opciones De propuestas Que tenemos que generar? Muchas veces La gente me pregunta Bueno Igor Pero entonces Me guardo Las mejores cartas Para el final Yo le digo No Juega tus mejores cartas Del principio Para que el otro Se enganche contigo Para que el otro Se enamore de ti Además Si estás dispuesto A jugarlo Juega Si no Para que te metiste En esa jugada Porque si no Podemos entrar En juegos Un poco Oye Tal vez satánicos Vamos a ponerlo así En el cual Bueno Déjame ahorrarme Un poquito más Déjame ver Cómo yo vengo Y me gateo Un poquito más Y si yo entro En dinámicas Como déjame ver Cómo le gano O déjame ver Cómo yo me ahorro Un poquito más Bueno al final Yo lo que voy a estar haciendo Es boicoteando Un buen proceso De negocio Esas opciones No, no, no Sigue esa idea Deben traducirse En un acuerdo Que tiene que ser Factible Viable Y operacional Roberto Porque nada vale la pena Que tú y yo Nos pongamos de acuerdo En muchas opciones Que satisfacen Una gran cantidad De intereses mutuos Pero al final Nos damos cuenta De que tú no tienes Los recursos Para ejecutar esas opciones Ni yo tampoco Y muchas veces Tanto en el sector público Como en el sector privado No hemos dado cuenta Que uno de los grandes errores Que muchas veces Se comprometen A generar Se comprometen Con unas opciones Pero se dan cuenta Después Que en el acuerdo Cuando lo van a ejecutar No son factibles Y no son factibles No por falta de voluntad Sino porque se dan cuenta De que no tienen Los recursos para Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Este Entonces Ese es el otro elemento Pero además Una negociación Para que sea exitosa Hay dos elementos Que son catalizadores Yo debo garantizar Antes Durantes Y después de la negociación De que haya una buena relación Y una buena comunicación La comunicación Tiene que ser eficiente Si no hay una comunicación Eficiente Roberto Es muy difícil Pero muy difícil Que se genere Una buena dinámica ¿Por qué? Por la sencilla razón De que no voy a entender Lo que yo te quiero decir No lo que te estoy diciendo Sino lo que yo te quiero decir La intencionalidad De mis propuestas La intencionalidad De mis intereses Y viceversa Entonces va a ser muy difícil Porque sea de acuerdo Y por supuesto Tiene que haber una buena relación Mira Si tú y yo No estamos peleados Roberto Por más buenas opciones Que yo te plantee Por el hecho De que hay una mala relación Entre tú y yo En este instante Es imposible Que nos pongamos Un acuerdo Y si llegamos A un acuerdo Seguramente va a ser Un acuerdo muy triste Ahora Ese acuerdo Para que sea Factible Vial y operacional Tiene que estar sustentado En algo que Has venido tú Hablando en tus programas Pasados Y seguramente En los futuros Y es el Que sea Estén basados Y sustentados En criterios De legitimidad Lo que está Un acuerdo No puede Violar Las leyes Pero un acuerdo Tampoco puede violar Los usos y costumbres Pero es que un acuerdo No puede ir en contra De lo que opinan Expertos No mis expertos Ni tampoco tus expertos Roberto Sino expertos independientes Entonces un acuerdo Para que sea sostenible Tiene que estar sustentado En criterios de legitimidad Y por último Y por último Tenemos que tomar en cuenta El contexto Roberto Tenemos que tomar en cuenta Los actores del entorno Que rodean nuestra negociación Y ver si hay actores De ese entorno Que juegan a favor O en contra De nuestra negociación Y ver si podemos Vincular O involucrar Aquellos actores Que están a favor De nuestra dinámica Para neutralizar Aquellos actores Que están en contra Entonces el modelo Habla sobre estos principios Sobre alternativas Intereses Opciones Criterios de legitimidad Compromiso Comunicación Relación Y contexto Si nosotros tomamos en cuenta Estos ocho elementos Nosotros vamos a poder Abordar Analizar Cualquier negociación Y vamos a ser Mucho más objetivos A la hora de determinar Si esa negociación Fue exitoso Mira Imposible Dejar de Retumbar en la mente Tantas cosas Y tantos aspectos De los que tú has mencionado Que digamos Que hace falta Que todos Tomemos incluso Unas clases más formales Y más largas De negociación Y por supuesto Los supuestos De hecho Que me pasaron Por la mente Van Desde Lo más sencillo Escoger Entre comer carne O comer pollo Porque ahí estarías negociando Que es algo Digamos No contencioso Pero después Siempre no es así O sea No necesariamente Va a ser algo No contencioso Si imaginas la negociación Digamos que La importancia Es en momentos En los cuales hay conflicto O incluso Cuando hay cosas Elementos Aspectos Que escapan De lo que uno Puede ofrecer Vamos a ponernos En los casos Digamos Más Más emblemáticos Digamos De materia En los cuales Haya conflicto Porque tú decías Que mira Si no estamos de acuerdo Si estamos peleados Difícilmente vamos a lograr Un acuerdo Pongamos el ejemplo Del divorcio Un divorcio No deja de ser De unas personas Que acababan Hace poco tiempo Pocos años Pocas décadas De declarar Ante el mundo Una unión Perpetua Y mira Como están llegando A una separación Que en mayor o menor grado Tendrán digamos Sus conflictos Y otros Y otros Efectos Frente Si tienen hijos No tienen hijos Etcétera Ese es un caso Pero tengamos también claro Y el caso venezolano Es evidente Desde el punto de vista político No quiero entrar Por supuesto En temas Del hoy Porque el hoy Los elementos Que podemos hablar De la relación De Venezuela Y los actores políticos Por ejemplo Que están hoy Sentados o no sentados O discutiendo entre sí Vemos que el concepto De a lo mejor De negociaciones Y diálogos No lo vamos a tocar No lo vamos a tocar ahorita Porque eso abriría Un programa nuevo Y además La intención De este capítulo Y este programa Y estas conversaciones Es que la podamos ver Hoy Dentro de un mes Y dentro de dos años Y digamos Nos quedemos Con los principios generales ¿Qué nos puedes hablar tú De manejo De conflicto De esas situaciones En las cuales Mira Estamos tan distanciados Que el simple hecho De sentarse a hablar O es totalmente Infructuoso Estéril Erial O también puede ser utilizado Como para mantener Otra posición En el sentido de que Mira Yo voy a incumplir Y esto simplemente Lo que me da es tiempo Para buscar otras opciones Muy bien Muy bien Y dentro del término Dentro de los conceptos Dentro de términos De negociación Lo que Yo hablo de que Busco alternativas Que es todo aquello Que yo hago Fuera de la mesa De negociación Todos son mis planes B Y opciones Lo que yo te ofrezco a ti Entonces es algo muy cierto Es decir En un divorcio Ahí tienes un buen ejemplo Mira Del por qué entonces No hablar por qué se genera el divorcio Puede ser que se genere el divorcio Porque tal vez Tu pareja consigue Una mejor alternativa Que estar contigo Es decir Consiguió una mejor pareja Que estar contigo Consiguió a alguien Que la satisface mucho más que tú Por tu incapacidad De generar opciones Por tu incapacidad De generar propuestas Que la satisfagan Que satisfagan Sus intereses Pero también hay un tema importante Dado el divorcio Dado ese proceso Yo tú dirás Bueno Pero es que ¿Por qué es importante Que la relación Se cuide? Porque es que el divorcio No termina El día que Firman el divorcio Es mejor dicho La relación no se termina El día que se firma el divorcio Eso es mentira Porque tú necesitas Tener una buena relación Con esa persona Y no tienen hijos De por medio Y no va a venir el rollo De cuándo vas a visitar Mi hijo Cuándo lo visitas No lo visitas Que si lo puedes hoy Lo puedes hoy O hasta el punto De decir Mira Roberto Voy a salir Con mi futuro esposo No tengo con quien Cuidar al niño Serás tú tan amable De cuidarme al niño Esta noche Y dirás Bueno hijo Pero bueno Parte de eso Pasa Porque es necesario Tener una buena relación Si no hay una buena relación Ese proceso de divorcio Va a ser mucho más traumático Entonces yo siempre Le he dicho a la gente Incluso a los abogados Miren Lo contencioso es importante Es verdad Pero es importantísimo Que las De hacer un trabajo De que las partes Entiendan Que indistintamente De razones Por las cuales Están llegando a eso El acuerdo Para generar el divorcio El acuerdo Para ver Cómo lo vivimos Los bienes Tiene que existir El ánimo De que existe Una buena relación Y tiene que existir El interés Y valga la redundancia De conocer Cuáles son los intereses Del otro De cuáles son Las necesidades Del otro Oye Para así entonces Empezar a generar Una gama de opciones De intereses Pero Dicho De opciones De propuestas Que realmente Le hagan clic Al otro Porque Roberto Cuando yo me siento A negociar con alguien Y ese alguien No es necesariamente Alguien de mi agrado Roberto Porque el conflicto ¿Por qué se genera? Porque tal vez El conflicto Está generando Porque tus intereses Pueden ser antagónicos A los míos Y allí se genera Y allí se genera el conflicto Porque como tú no puedes Ejecutar Por tu cuenta Tu plan Como tú no puedes Satisfacer Por tu cuenta Tus intereses Bueno Necesitas ponerte De acuerdo conmigo ¿Ok? Entonces tal vez En ese proceso En esa obligación De ponernos de acuerdo Se es muy mezquino En las opciones Y eso genera Más conflicto Entonces yo lo que digo A la gente es Mira Hay que ver Cuál es el origen Y hay que ser Muy proactivo Es decir Mientras más proactivo Eres Mayor control De la negociación Tienes Y algo importante Yo tengo que saber Cuáles son las alternativas Del otro Tú hablas del caso de Venezuela No quiero hablar del hoy Pero si hablamos del histórico Tú dices Bueno ¿Pero qué ha pasado en Venezuela? Bueno Lo que ha pasado en Venezuela Es que Por ejemplo Chávez Maduro Ellos han tenido Muchas alternativas Muchos planes B Para satisfacer Sus intereses Que hacen el poder Lo que tú quieras Como tú seguir siendo El control de las instituciones Lo que tú quieras ¿No? Pero han tenido muchas alternativas Y perciben Que la contraparte En este caso Los opositores De la oposición Esa coordinadora democrática O la MUT O cual sea No tiene muchas alternativas ¿Qué significa eso? Traducción de eso Tú no tienes Tu oposición No tienes Tus opositores Llámese como se llame No tienes muchos planes B Para alcanzar Tu objetivo Pero yo sí tengo Muchos planes B Para seguir manteniendo Y alcanzando Mis intereses Por ende Yo no dependo de ti Entonces por eso Es que tú te das cuenta Cómo últimamente La oposición Ha buscado generar Muchas alternativas El tema de las sanciones De forma tal De hacerle ver al otro De que mira De que Viste que yo sí puedo Afectar tus intereses Viste que entonces Sí es necesario Que te sientas A negociar conmigo Pero es que allí Viene el gran tema Si ya estamos dispuestos A sentarnos a negociar Oye ¿Será que entre tú Y yo Roberto Hay tan buena relación Que no necesitamos Un mediador O un facilitador Porque ¿Cuál es el trabajo Del mediador y facilitador? Ayudar Que como hay un problema De relación Entre tú y yo Por el cual No podemos negociar Directamente Bueno Entonces vamos a Buscarnos A un mediador O a un facilitador Y que esa persona Procure ayudarnos A mejorar Nuestra relación Procure ayudar Nuestra comunicación Para que así Oye Podamos hablar De nuestros intereses Y podemos Una vez Podamos hablar De nuestros intereses Poner sobre las mesas Algunas opciones Si eso no se hace Bueno Vamos directamente A ese tratamiento Igor Que perdimos la conexión Por estas cosas Te decía Que perdíamos La conexión Por estas cosas De la calidad De servicio De telefonía Y de data Qué raro Qué raro Cosas que nunca pasan Bueno Cosas que nunca pasan Pero bueno Aquí se hace Hace la tarea Mira Estamos en una situación Muy particular Que es la del coronavirus En la cual nos ha obligado No solamente durante este tiempo Estar en nuestras casas Repensar muchas cosas Sino que la sociedad En efecto Cambió No que va a cambiar Ya cambió Y la manera De intercambio social Entonces yo creo Que tener Bases O una idea Por supuesto General De lo que son Negociación Conflicto Es interesantísima Pero nuevas formas De interacción Van a venir Y tú nos comentaste Que estabas En proyectos De capital de riesgo Capital de inversión ¿Cómo se ve Todo esto Relacionado Y de alguna manera Afectado Por esta nueva realidad social? Bueno mira Una cosa importante Me voy a ir Me voy para lo global Para después entrar Al caso de Venezuela Si me lo permite Hay una gran realidad Y es que Este tema De la De la pandemia Ha modificado Total Absolutamente Bueno No solamente Cuales van a ser Los patrones De la sociedad Para la hora De interactuar Sino que Las grandes empresas Se han dado cuenta De que Lo que antes Era una gran ventaja Que era centralizar En China Por ejemplo Por las ventajas Que daba Por las bondades Que daba Centralizar Allí en China Todo el tema De Manufactura Y ensamblaje Hoy en día Es una gran debilidad Hoy en día El tema De la Tal vez Vamos a llamarlo De la garantía Sanitaria De los De los países Donde tú tienes Tus inversiones Es un factor A considerar De ahora en adelante Hace Dos meses Tres meses Nadie se planteaba De que para tú Hacer una inversión Tenías que Tener en cuenta Alguna variable En materia de salud Sanitaria Más allá de que Tuviese unos hospitales Unas clínicas Entonces nos hemos dado cuenta De que De que se ha generado Una gran debilidad Con todo esto Hay muchas empresas Que ya están diciendo De que Ya van a regionalizar Sus procesos De De cadenas de suministro Si todo este tema De las cadenas de suministro Va a cambiar Y lo más probable Es que venga un proceso De regionalización De De las cadenas de suministro Hoy en día Tal vez la camisa Que tú tienes Dice Made in China ¿No? Pero es que hace Treinta años atrás Veinte años atrás No solamente decían Hecho en China Sino que tú Concedías ropa Hecha en Nicaragua O hecho en Costa Rica O hecho en Perú O hecho en India O hecho en Malasia Yo creo que vamos a regresar A algo de eso Pero a la vez Yo creo que este tema De la crisis Va a poner a las empresas Y a los países A buscar Negociar Y salir ganadores En este tema De cómo convertir la crisis En una oportunidad Las empresas En el sentido De identificar Bueno ¿Con qué países En qué países Yo puedo invertir? ¿Qué países Me dan a mí La seguridad De mis inversiones? ¿Qué países Tienen algunos acuerdos De complementación económica En los cuales Si yo meto Mis productos allí Y yo puedo Ensemblar allí O puedo hacer Parte de mi manufactura allí Puedo beneficiarse O puede beneficiarse De que esos productos Realmente van a entrar A otros mercados A través de estos acuerdos De complementación económica Pero yo me imagino Que los países Con líderes inteligentes Deben estar preguntándose Ahora ¿Cómo yo capto A esas empresas? ¿Qué puedo yo hacer Desde el punto de vista interno Para modificar Mi legislación Desde el punto de vista Internacional De cómo yo O multilateral De cómo yo Cambio mis acuerdos En materia de protección De inversiones Etcétera De doble tributación Y todo esto Para que mi país Ahora Se convierta en un país Realmente receptor De inversión Entonces yo creo Que aquí Hay inmensas oportunidades Yo creo que vamos a ver Grandes cambios Y hay inmensas oportunidades Para aquellos actores Que sean proactivos En promover una negociación En materia de inversiones Yo lo veo así Ahora Aquí hay un tema importante Y me voy al tema de Venezuela En el tema de Venezuela Este Hay que buscar Formas alternativas De buscar financiamiento El tema De que Este De que Los créditos Ya no existen El tema Aquí ningún empresario Puede entonces Ir a un banco Y permitirse entonces Pedir un crédito Pero que además Se ha indexado en dólares Esa época ya pasó Yo creo que también Ya pasó la época En el cual El empresario Podía El empresario venezolano Le podía pedir Al gobierno Políticas proteccionistas Aquí no hay Porque Se hace política Proteccionista En tanto y en cuanto Tú tengas un estado Rentista También Eso ya no existe Y hoy en día Cuando estamos Haciendo este programa El precio del petróleo Está muy Pero muy por debajo Del costo de producción Y más en un país Como Venezuela Entonces ¿Cuál es la ¿Cuál es la alternativa? Y regreso a los conceptos Al concepto inicial De 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 nuestra entrevista Este ¿Cuál es el concepto Que yo tengo que Buscar ahora? Bueno Es ejecutar la alternativa De un acuerdo ¿Cuál es mi plan B? Si yo quiero Que mi empresa Hoy en día Oye Rescatar mi empresa Si yo quiero Que mi empresa Realmente Oye Pueda Ser Más competitiva Etcétera ¿Qué tengo que hacer? Bueno O me meto la mano En el bolsillo O recurro A capitales de riesgo O como se está llamando Capitales O inversiones alternativas En la cual Bueno Va a venir una persona Y te va a decir No perfecto Estoy dispuesto A meter Dinero en tu empresa Por un lapso De tiempo Determinado En donde voy a tener Va a haber un costo de entrada Y va a haber un costo de salida Un costo de entrada En cuanto a las acciones Y todo esto Y un costo de salida De que cuáles van a ser Las variables Que vamos a tomar en cuenta Para una vez que Yo pueda recuperar El capital Pero eso va a ser importante Determinar no solamente Oye ¿A quién yo voy a buscar Para que me ayude A levantar ese capital? Ese capital de riesgo Esa inversión alternativa Si no la gran pregunta Que yo tengo que hacerme Es Por ejemplo En el caso de Venezuela En el cual la industria Ha sido muy golpeada En los últimos 20 años ¿Qué puedo yo hacer En una coyuntura Como esta Para asociarme Con empresas Etcétera Para poder adquirir Tecnología Nueva tecnología Para garantizar La transferencia De tecnología Entonces yo creo que ahora El empresario venezolano Que esté pensando En la pospandemia No solamente En la pandemia Porque el que está pensando En la pandemia Está pensando en el flujo de caja En cómo hago Para generar flujo de caja O cómo estoy Hago yo Para pagar la nómina No Yo estoy hablando Del empresario Que diga Bueno Si ya yo sé Cómo voy a manejar Yo el flujo de caja Durante esta crisis Y cómo voy a pagar Los salarios La gran pregunta Que tiene que hacerse Es qué voy yo A hacer el día después ¿Qué voy a hacer yo Para hacer Oye realmente Convertir esto En una oportunidad El empresario venezolano Es un empresario Muy golpeado El tema De meterse La mano En el bolsillo Es un problema Entonces Hay una nueva oportunidad Hay que convertir esto En una nueva oportunidad Y la gran pregunta Hay que hacerse Es qué voy a hacer yo O qué puedo hacer yo Con mi empresa Con mi industria El día después De la pandemia ¿Qué voy a hacer yo después? Porque ya hay muchas empresas Y ya hay muchos países Que están pensando En captar la inversión En cómo modificar sus leyes Y algo Un tema Que es de los 80 Un concepto de los 80 Es cómo ser más competitivo ¿No? Ese término de Porter ¿No? De las ventajas competitivas Yo creo que vamos a regresar a ello Y entonces Este es el momento En que lamentablemente Ojalá que en Venezuela Haya el ánimo Donde es necesario Que se establezcan políticas públicas Donde haya un acuerdo Un gran acuerdo ¿No? Que pasa por una negociación Entre el empresario Y entre el Estado De ver cómo podemos Modificar nuestras leyes De cómo podemos modificar Tal vez Este Todo este tramado De leyes Y de sistema económico Para realmente ser competitivos Y realmente ser atractivos Para los inversionistas Internacionales Porque lo que va a venir Es una regionalización Como decía anteriormente Entonces es el momento Este Pero ¿Cómo levantamos los capitales? Hoy en día Los bancos nos dan créditos Créditos indexados ¿Qué podemos hacer? Bueno Entonces para eso Están los capitales de riesgo O las inversiones alternativas Que no es más Que bueno Que personas que están dispuestas A meter dinero En tu empresa Roberto Y bueno Meterla A cambio De un porcentaje de accionarios Y que una vez Que haya una Se cumplan Unos requisitos En cuanto a El pago de los intereses En cuanto a La recuperación Del capital invertido Bueno Entonces yo voy a tener Una salida de esa empresa Yo creo que tenemos Que apostar a eso Y en eso es que Nosotros en la empresa Estamos ayudando Muchos empresarios A buscar Esos capitales Ayudarlos a ellos A reflotar A sus empresas Pero no solamente A reflotarla Por reflotarla Sino a cómo ser competitivo A cómo A cuáles son Los procesos de negociación Que tiene que Afrontar De forma tal De que El día después De la pandemia Sea mucho mejor De lo que era antes Porque no puede ser igual Porque además Las empresas Las grandes empresas No están buscando Las empresas de antes Están buscando Empresas que Den garantías Por ejemplo Sanitarias ¿Por qué yo debo Invertir en Venezuela? Por ejemplo Bueno porque Hay una empresa En Venezuela Que tiene un conjunto De medidas sanitarias Que son muy rigurosas Y que va a garantizar La continuidad operativa De esa cadena de suministros De eso es que Estamos hablando Y yo creo que Eso es que El nuevo empresario Venezolano Tiene que cambiarse A ese chip Porque como te decía Anteriormente Tenemos que olvidarnos De políticas proteccionistas Tenemos que olvidarnos De papá de Estado Tenemos que olvidarnos De cosas de este Y hay que buscar Formas alternativas Para ayudar a nuestras empresas Y buscar también Algo muy importante Que es la transferencia De tecnología En la cual estamos Ayudando también Algunas empresas A entender Y afrontar Procesos de negociación Para que haya Transferencia de tecnología Y para poder nosotros Entonces ser competitivos Más Mira Igualmente Todo lo que has advertido Y lo que has señalado Tiene consecuencias De filosofía política Que es la competitividad Que es el capitalismo O sea Sabemos que hay Muchísimos aspectos aquí Que también forma parte De la negociación El hecho es que Es más Cuando tú hablas El día después de la pandemia El día después de la pandemia Ya es tarde Quien no está ahorita Pensando En qué va a ocurrir Para ese día Es decir Que ya no tengas un plan Ya está tarde En el momento Estos son momentos Y son tiempos ideales Para presentar Jurisdicciones Adecuadas Pero tienes que brindar Seguridad jurídica Tienes que brindar Seriedad En las autoridades Son muchísimas cosas Y eso no va a ocurrir Si no tienes Por lo menos Una mediana preparación En materia de negociación Y superación de conflictos Etcétera Que ahí es donde viene La parte tuya Y no quiero hablar Y no voy a hablar Por ejemplo De lo de capital de riesgo ¿Por qué? Porque eso Podría hablar aquí Larguísimo Pero en efecto No puede haber Inversión Sea por préstamo Sea por capital de riesgo Si no existe Esa misma seguridad jurídica Que estamos hablando Y te digo que no voy a hablarlo Porque entonces Vamos a estar aquí Dos horas pegados Y es muchísimo Total Mira Pero si es cierto Pero si es cierto Hay que evitar Los gremios que se están afectados Los sectores que se están afectados Que no esperen Que no esperen A que les lleguen Y los inviten Que sean ellos Los que digan Miren señor Aquí tenemos una propuesta De negociación Aquí tenemos una propuesta Para cambiar El sistema regulatorio Yo sé que mucha gente Estará pensando Bueno pero es que No te van a parar Bueno pero es que no importa Es decir Allí el problema no es mío Allí el problema es del otro Pero yo no puedo dejar De hacer las cosas Y esto es un principio De negociación Yo soy Mira Hay que explicar el tema Del egoísmo virtuoso Yo promuevo muchas opciones E incluso opciones Que son buenas para el otro No porque yo sea chévere Sino porque egoístamente Hablando a mí Me conviene Me conviene incluso Que al otro le vaya bien Y me conviene ser proactivo Porque si no soy proactivo Voy a depender De la proactividad del otro Y yo no sé Cuando el otro Va a ser proactivo Así es Así es Uno no se puede quedar Sentado Esperando que las cosas Le lluegan Hay que hacer Que las cosas Ocurran Mira Ya para ir cerrando La idea Me gustaría Que nos dijeras Cuál es el estado Actual De la situación Del derecho En materia De negociación Conflicto Y Qué recomendaciones Nos han venido dando Varias recomendaciones Pero qué recomendaciones Le das A sectores específicos De la vida Nacional Bueno mira Este Yo creo que Mira En Venezuela Con la cámara Hemos tenido Algunas iniciativas Tenemos La Cámara de Comercio De Caracas Tiene una cámara De arbitraje Menanchán También tiene Un comité De arbitraje Pero Pero algo que yo Siempre he dicho El arbitraje Es una cosa Importante Es un Algo que Me parece Súper novedoso Pero Eso no significa De que haya garantía De que haya previamente Procesos Serios Y productivos De negociación Y de mediación Yo Yo creo que Hay que seguir estudiando La necesidad De que Exista La negociación Y la mediación Como materia de estudio En las universidades No solamente La de derecho También incluso En comunicación social Etcétera Pero que además De eso Que se entienda Que hace falta Que los jueces Entiendan Lo que es verdaderamente Abordar un proceso De negociación Y mediación El abordaje Metodológico Hace mucha falta Yo creo que En Venezuela Hace falta Mucha negociación Hemos llegado Donde hemos llegado Por la falta De negociación Y acuerdos Creo que Es el momento De que Cuando lleguemos A ese gran Consenso nacional El problema No es el gran Consenso nacional De la Venezuela Que queremos El problema Como yo digo El problema No es llegar A un acuerdo Coberto De la Venezuela Que queremos O de la empresa Que queremos El problema El problema El problema Es cómo Cómo lo hacemos Cómo lo ejecutamos Y para la ejecución Va a hacer falta Mucha negociación Va a hacer mucha falta Muchos acuerdos Y es allí donde yo digo Que va a ser necesario De que por favor Por favor Los políticos Los empresarios Se hagan acompañar De gente que sepa De estos temas De negociación Así como hay que hacerse Acompañar de un buen abogado Y de que te hable Si es un tema Constitucional Acompáñate De un buen abogado Constitucionalista O si es un tema penal Acompañar De un buen abogado Penalista No juegues Al médico No te automediques Lo mismo yo digo En este tema De negociación No porque tú seas Un buen abogado Eres un buen negociador No porque tú eres Un buen político Eres un buen negociador Y creo que hay que Escuchar a las voces Y a las personas Que han dedicado Toda una vida A estudiar sistemáticamente Las variadas Que están presentes En las negociaciones Y estoy seguro Que cuando en Venezuela Empecemos Los empresarios Los políticos A tomar en cuenta A estos actores Y más allá De que los actores A los especialistas Si no lo que hay Detrás de esto Los sistemas que hay Las técnicas que hay Para una negociación Eficiente Yo estoy seguro Que vamos a empezar A cambiar las cosas Si no va a ser Muy difícil Y vamos a estar Todo el tiempo Patinando Sin movernos Del lugar donde estamos Mira Igor Y nadie se salva De postular Por lo menos A tres profesores Que puedas Digamos Tú pensar Que sus reflexiones Sean de interés Para tenerlos Aquí en esta plataforma Mira Yo Este En temas De arbitraje Un tema Que me gusta Mucho El tema De mediación Yo creo que Hay un actor Que lo puedes invitar Que es Marcos Carrillo ¿No? Marcos Carrillo Es un estudioso Que creo Que va a ser Del gusto De tu audiencia En estos temas Tal vez saliéndonos Un poco De la De la De la línea De tus entrevistas Estos temas De capitales De riesgo De las oportunidades Que hay que hacer De lo que hay que hacer Está Saúl Cuenca Que es un gran amigo El cual viene Desde hace mucho tiempo Estudiando todos estos temas ¿No? Y yo creo que Que siguen siendo Un poco más Retadores ¿No? Desde el punto de vista Intelectual Creo que pudiésemos ver Como Como hacemos Un contacto Con el profesor Gary Oren Que es el profesor Emérito De la Universidad De Harvard El cual Este Es un profesor De De persuasión En la Escuela De Políticas Públicas Y es un hombre Que ha estado toda la vida Estudiando lo que significa La persuasión Y como la persuasión Sus elementos Son importantes Tanto en el mundo De la política Como en el mundo De los empresarios Como también En el mundo De los abogados Mira Igor Siempre es un placer Conversar contigo A pesar de que A veces nos Nos topamos Y rápidamente Cada uno tiene que seguir Con sus Sus actividades Pero bueno Hemos podido A pesar de lo atropellado De la conexión X Ahí vamos Este Logramos transmitir La información Que queríamos Claro Roberto Ojalá que así sea Que tu audiencia Sea de mayor gusto Apenas tu poste Te prometo Que estaré pendiente Para que si surge Alguna pregunta Por parte de tu audiencia Podérsela responder Y hacer esto Mucho más interactivo Igualmente Bueno Roberto Mira Borges una vez Dijo Que la gran diferencia Entre el amor Y la amistad Era que la amistad No espera reciprocidad La amistad No está esperando Nada a cambio En cambio En el amor Sí Por eso es que Las amistades Cuando son ciertas Son duraderas Y yo creo que Nuestra amistad Es un ejemplo De eso No Es desinteresada Y no importa Que nos hablemos Dentro de cinco años más Si nos volvemos A hablar Dentro de cinco años más El cariño Siempre será el mismo Así es Y del tema De la amistad Creo que podemos Hablar muchísimo Yo tengo Algunos libros Que voy a desempolvar Para que hablemos Sobre eso Claro que sí Roberto Muchísimas gracias Y todo lo mejor Chao Chao